Tengo dos amenazas de muerte. Tengo la amenaza de muerte el año pasado, donde dijeron se viene el Charlie Hebdo peruano y vamos a acabar con ustedes. Sabemos qué es el Charlie Hebdo peruano, es el ataque religioso que se dio en París y se mataron a periodistas por hablar del Islam. ¿Nosotros qué somos? ¿Pedro Salinas y yo qué somos? Somos periodistas que hemos hablado de una organización católica. Estamos bajo riesgo de muerte. Hay una fuerte injerencia de el... el sodalicio de la vida cristiana dentro del poder judicial. Es un grupo que tiene muchísimo poder, muchísima influencia en el Perú, muchísimo dinero, intereses empresariales importantes. ¡Gracias!